Y ya con esto hemos conseguido que tenga un sonido muchísimo mejor, muchísimo más equilibrado. Hola a todos, en este nuevo vídeo le vamos a cambiar al BMW E36, los altavoces de las puertas delanteras, los que lleva en la parte de los pies. Para ello hemos comprado en este kit de Alpine, que son dos vías separadas, es de componentes, es la serie de Custom Fit de Alpine. Y lo que vamos a hacer es aprovechar los dos Newoofer, lo vamos a poner en las puertas, y ya en un futuro, por eso sí que no lo vamos a hacer ahora, ya que ya le pondremos los tweeters nuevos. Y el medio que tiene, por ahora se va a quedar el que tiene la puerta, que por ahora no falla, funciona bien, y ya también en un futuro se lo cambiaremos. Y ahora vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que hay dentro. Bien, pues ya lo hemos abierto, y lo que tenemos a primera vista son los altavoces, los conos, los woofers, tenemos los tweeters, tenemos aquí un montón de adaptadores para los coches que tengamos, fin, para los anclajes que tengan las puertas del coche o el salpicadero donde vayan. Y ahora vamos a coger uno de los woofers que tiene, vale, aquí está. No pesa mucho porque es pequeñito, imán de neodimio, vale, viene ahí en el modelo, la impedancia de 4 ohmios, y tienen 40W RMS, más que suficiente para el coche, la verdad. Aunque este coche tiene 10 altavoces con la etapa de potencia, con los filtros incorporados, vale, este altavoz es muy parecido, vale, en lo que tenía. Así que este, yo creo que, mira, va a ir bien, no va a dar ningún tipo de problema. Así que nada, es el cambio que le vamos a hacer. Tenemos también aquí el otro, lo vamos a poner aquí al lado, los dos altavoces, vale, aquí tenemos el otro. Bien, ya hemos sacado los tweeters, vale, viene, aquí se puede ver con el filtro incorporado, con un condensador, vale, viene aquí integrado en el propio cable. Por lo que no hace falta tener ningún otro tipo de filtro, viene ya aquí incorporado en el cable. Y luego el cable, en este extremo de aquí, viene como puenteado para que se puedan reconectar, vale, al altavoz y al cable que nos llegue de instalación del coche. Está todo muy pensado para que se puedan enchufar directamente sin necesidad de cambiar nada. Vamos a empezar a quitar el conectorcito. Este sería el emestrador de los pies, vale, tiene aquí esto, que hay que girarlo para acceder a él, que es este tornillito de aquí, vale. Y sale por aquí, tenemos aquí una grapa, aquí abajo tenemos una grapa, esta de aquí, que ya está un poco suelta, pero bueno. Aguanta, aguanta, si está un poco suelta ahí, hará que arreglarlo un poco, por ahora en aguanto un poco. Y tenemos otra grapa aquí arriba, vale, esta de aquí, que es con lo que se sujeta. Y aquí tenemos el altavoz, aquí está. Tornillos pequeñitos, en fin, de estrella normal y corrientes con una arandera. Y ahora sacamos el altavoz. Aquí está. Este sería el altavoz. Vale, y esto es lo que ya hemos puesto, blog.malasia. Está un poco también ya aquí hecho polvo. Es de cartoncito. En fin. Pues nada, uno menos. Bien, y este es el alpine. ¿Qué le vamos a poner? Vale. Es de la misma medida, cinco y cuarto. Los conectores, por los conectores no nos preocupéis porque tienen distintas medidas, ambos. Vale, para que no nos confundáis cuando los conectéis. Uno es más grande, el otro es más pequeñito. Y así no os vais a confundir cuando los pongáis. Vale. Los cales son en azul y rojo, en azul y marrón. Vale, por lo que estoy viendo aquí. Así que vienen con la misma medida para que, en fin, para que no os confundáis y no pongáis uno en donde está el otro. Si acaso ahora nos incorporaré un esquema de colores con las polaridades de los cables para que la tengáis también, por si acaso no la tenéis. Porque estos cables son los que nos llegan directamente de la tapa de potencia, del filtro que tiene la tapa. Y estos son directamente los que van aquí debajo. Vale. Estos son los de los graves. Atres. 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 y la ventaja de ser un custom fit también del alpine es que la medida es exacta no hay que ni comprarle ningún tipo de aro protector ni de aro separador sino que entran exactos sin ningún tipo de problema y y y y y ¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar el conductor y para ello lo primero es quitar esta pieza de aquí, que es el tirador del capó. Esta pieza de aquí es el tirador del capó y es lo primero que hay que quitar para acceder a este sitio de aquí. Ahora el tornillo este pequeñito de aquí, de plástico, también hay que quitarlo para que salga. Y ahora poco a poco voy empezando a ver cuándo está enganchado. ¡Gracias! Tiene un montón de clipis por todos lados. Aquí tiene un enganche, aquí tiene otro aquí debajo. Tiene enganchitos la pieza hasta por todos lados. Así que con cuidado tirando pero sin hacer mucha fuerza sale. Bien, aquí ya tenemos el ato y vamos a empezar a quitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar a quitar elpoint enorme. Estamos quitando el último tornillo. y sacamos el altavoz aquí como podéis ver los cables son amarillos es amarillo rojo y en amarillo marrón como ya nos comenté antes intentaré dejaros un esquema de cómo son los colores de los cables por el tema de la prioridad pero también lo que nos comentaba este es otro Nebloc Pool igual que el otro de un Renault Clio como veis los cables son distintos de tamaño y en el Alpine los conectores están también de la misma disposición para que no nos confundamos y no cambiarlos y le invertamos la prioridad al altavoz bien pues este es el Alpine que vamos a montar el otro igualito de 4 ohmios y 40W RMS como ya nos comentaba antes las conexiones veis tenéis un pin más más gordo es que no sé si se va a ver ni con la cámara vemos que es que no lo puedo ver hay un pin más gordo y uno más chiquitito vale y los cables tienen la misma disposición así que lo único es conectar el más pequeñito vale y el más grande ahí está uno y el otro y el otro y el otro y ahora ya volvemos a montar la tapa ya no habéis visto, que ya está colocado hemos hecho un montón de pruebas que por los temas, en fin, los típicos de copre y tal no hemos podido tampoco mostraros pero bueno, la finalidad de este vídeo es enseñaros a montar los altavoces y bueno, los alpines estos van muy bien no tendréis un gran sonido con estos altavoces aquí debajo porque aquí, por la posición que tienen por el tamaño que tiene el altavoz no es que suene muchísimo pero como este es un sistema tan equilibrado tan cerrado de BMW en cuanto le falla un altavoz o le pones un altavoz que no le guste pues se descuadra todo el campo sonoro y ya con estos altavoces hemos conseguido equilibrar los otros 8 que tiene el coche y ya con esto hemos conseguido que tenga un sonido muchísimo mejor muchísimo más equilibrado más dinámico en fin, lo vamos a poner la tapa y no me enrollo más y ya no acabamos con este vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estaría el montaje realizado de los altavoces de las puertas delanteras como veis es un proceso un pelín complicadillo por el tema de los empezadores de las tapas pero bueno pero luego se cambian directamente no hay que hacer pues nada más son altavoces que están ya pensados para eso para que los quites los originales y los pongas directamente y no tengas ni que cambiar conectores ni nada ni separadores ni nada ni aros nada es automático así que nada espero que os hayan usado mucho en este vídeo y hasta el próximo